Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. ¿Eres feliz? Vaya pregunta, ¿verdad? Pues sí, quiero preguntártelo en serio. ¿Eres feliz? Resulta que España no está entre los países más felices del mundo. Según el Índice Global de Felicidad publicado cada año por las Naciones Unidas. Ocupamos el puesto 27 entre los 150 países analizados, lo cual no está mal, pero podría estar mejor. Así que vamos a hablar hoy de la felicidad y lo vamos a hacer con tres jóvenes. Ellos son David Balaguer, estudiante de Derecho y Criminología, Marta Durán, periodista y estudiante de Doblaje y Elsa Otero, estudiante de Farmacia. Esteban Lozano, redactor del programa, va a charlar con ellos sobre este interesante tema que es la felicidad. Muy bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. Bueno, también queremos daros a vosotros la oportunidad de participar en este programa y lo podéis hacer entrando en las redes sociales y respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? Entra ya en el Facebook, el Instagram o el Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos, os dejo ya con esta entrevista. Bueno, chicos, pues muchas gracias por participar, por haber dicho sí a nuestra invitación. Os voy a contar un poco cómo vamos a hacer, ¿vale? Como veis en la mesa hay una serie de bolas y dentro de cada una hay una pregunta. Alguna de esas preguntas os la han formulado vuestros propios amigos en Instagram y otras las he formulado yo. Entonces, por turno es coger una bola, abrirla, leerla en alto y responder, ¿vale? El resto puede también después aportar, si quiere, algo más a la intervención. ¿Os parece bien? Con mucha libertad, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta o única, porque las demás están en las bolas. ¿Quién empieza? ¿Quién es el primer valiente? Empiezo yo. Venga, pues Marta, cuando quieras. Muy buena pregunta. A ver, a ver. Dice, ¿somos una generación de apariencias y sonrisas falsas en las redes sociales? Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Que sepáis que ha sido uno de vuestros amigos, ¿eh? Ha ido a traición. ¿Qué dirías, Marta? Pues, siendo honesta, Esteban, yo creo que vivimos en un mundo que está lleno de sonrisas falsas. Yo creo que, en el sentido de hablando de redes sociales, creo que vivimos tiempos donde le hemos dado el derecho a que un like fundamente nuestra identidad, le hemos dado el derecho a que estadísticas, a que esa ansia por aparentar ser feliz y querer mostrarlo a través de una pantalla, una vida perfecta. Yo creo que realmente somos una generación que, siendo honestos, hay esclavitud detrás de la pantalla, ¿no? Si te parece, Elsa, vamos contigo, ¿vale? Coges una bola más y, David, será después tu turno, no te escapas. Vale. Dice, ¿crees que la felicidad existe? En todo caso, ¿qué cosas te hacen vivir con alegría? Pues, yo creo que sí que la felicidad existe, si no, me daría bastante pena un mundo en el que la felicidad no existiera. Y creo que es verdad que no tenemos por qué estar felices todo el tiempo de nuestra vida, o sea, evidentemente la tristeza está y a veces podemos sentirla, pero yo creo que sí, que la felicidad existe. Y a la segunda pregunta, ¿de qué cosas me hacen vivir con alegría? Pues, yo diría que un poco las cosas que a todo el mundo le hacen estar feliz, ¿no? Al final la estabilidad, tener un hogar, una familia, pasar tiempo de calidad con amigos y a veces pueden ser desde cosas muy grandes como eso hasta detalles como súper pequeños. Por ejemplo, a mí algo que me hace muy feliz es cuando llego de la universidad cansada, siempre abro la puerta y viene mi perrito a saludarme y es como un pequeño detalle, pero que a mí me alegra un montón el día. Qué bueno. Bueno, David, es tu turno. Tercera pregunta. Más tensión. ¿Puede generar felicidad la búsqueda constante del ocio o el salir de fiesta? Curioso, porque creo que es una pregunta que nos hacemos todos, sobre todo hoy en día, ¿no? Yo, personalmente, creo que te puede dar momentos de alegría y puede darte momentos, buenos momentos, ¿no? Yo qué sé, estar jugando con unos amigos o salir de fiesta sanamente con alguien, creo que sí es fuente de alegría, ¿no? La cosa es, si es alegría, lo que estás buscando es realmente una alegría del momento o si estás buscando algo más, ¿no? Yo creo que todos esos momentos en los que somos felices o somos alegres, como decía Elsa, cuando tu perro te viene a por ti, dirías, pues, jolín, pues yo es que quiero que esto me ocurra en todos los momentos, ¿no? Que me ocurra todos los días. Y yo creo que no tenemos que quedarnos ahí, ¿no? El ocio me hace estar alegre durante un momento y ya está. No, yo creo que buscamos algo más, ¿no? Muy bueno ese Matín, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Entre lo que se suele pensar como felicidad, esos momentos efímeros, ¿no? Esos chutes, ¿no? De emoción y lo que permanece, lo que permanece. Y vamos a adentrarnos poco a poco en eso. Hemos querido preguntar a un psicólogo, ¿vale? Juan Andrés Durán, ¿cómo afrontar los momentos, las etapas de ansiedad o depresión? Fijaos lo que nos dice. Bueno, pues mira, yo entiendo que la esperanza tiene que estar puesta en el hecho de que tanto de la ansiedad como de la depresión se puede salir, ¿vale? Esto es un hecho, se sale, no hay ningún problema. Eso sí, para poder salir de ahí hace falta trabajar y hay que trabajar diferentes aspectos. Y de todos estos aspectos tal vez el más importante, el que yo destacaría, sería el de los pensamientos. Porque es muy importante lo que pensamos y es muy importante además cómo lo hacemos. Yo creo que esto es fácil de entender. Creo que a ninguno de nosotros se nos escapa el hecho de que tanto la ansiedad como la depresión se sustentan en pensamientos que son negativos, ¿verdad? Más concretamente la ansiedad pues en pensamientos de tipo catastrofista, ¿no? Me va a pasar algo. Y la depresión pues en pensamientos de tristeza, de desesperanza. Y de lo que se trata es de conseguir parar esos pensamientos negativos cuando quieran controlar nuestra mente y cambiarlos por otros pensamientos de carácter positivo. En definitiva es escoger lo que queremos pensar. Y ya en esta línea se nos aconseja la Biblia que en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, que pensemos en eso, que pensemos en positivo. Dijo Buda, somos lo que pensamos y es cierto porque todo comienza con un pensamiento, pero si somos lo que pensamos entonces pensemos quién queremos ser. Muy bien, chicos, pues es un tema complejo, no vamos a decir que no porque lo es y hay que reconocerlo. Bueno, entramos en la segunda mitad, ¿vale? Y si os parece os voy a cambiar un poquito el orden. Lo normal es que le tocará a Marta, pero Elsa, ¿te animas? Coges una bola. Así nadie se espera en qué turno van las cosas. Vale, dice la pregunta, ¿trae algo positivo la iglesia, la comunidad de creyentes a tu vida personal? Pues yo diría que sí y trae algo muy positivo. Creo que los seres humanos somos seres sociales y que estamos hechos para vivir en comunidad y vivir nuestra vida junto a otros seres humanos que nos acompañen por las diferentes cosas que pasamos. Y creo que todos los seres humanos tenemos una necesidad profunda de construir relaciones sólidas y relaciones fuertes. Relaciones que van más allá de un hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Y ya está. O más allá de salgo de fiesta con un amigo y estamos en una discoteca, nos tomamos algo y cada uno para su casa. O sea, creo que hay amistades que deben ir más allá y yo al menos en mi caso he encontrado muchas de estas amistades en la iglesia y ha sido muy clave tanto para crecer yo en mi relación con Dios como para encontrar apoyo en momentos que he estado de bajón o incluso también en momentos buenos, ¿no? Justo lo que has dicho, alguno estará ahora mismo con los ojos como platos, ¿no? Porque hablar de la iglesia, de la comunidad cristiana en el siglo XXI, pues bueno, no tiene muy buena prensa, ¿no? Pero qué bueno lo que has podido comentar, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar también ayudas de otras personas y que nos ayudan también a conectar también con Dios? Así que muchas gracias. No sé si alguien más se anima. Bueno, yo brevemente, pero sí que añadiría también que incluso cuando no sea que vayan las cosas muy malas o las cosas muy bien, el hecho de estar siempre al día y poder compartir de cosas que no hablarías con alguien más es algo súper guay. Bueno, venga, Marta, coges una más. Nos acercamos ya al final casi, penúltima pregunta. Dice, ¿qué me aportará el hacer lo que Dios tiene preparado para mí? Es decir, su voluntad. ¡Guau! Y yo tengo que decir algo con respecto a esto y es que, bueno, yo ahora en este tiempo de mi vida me dedico al arte, ¿no? Y es como que construyes tus propios caminos profesionales y, bueno, eso te da cierta satisfacción, ¿no? Como hemos hablado antes, la felicidad, la autorealización personal y eso. Pero comparar esa satisfacción que sientes con la satisfacción de saber que estás en el camino que Dios tenía preparado para ti. O sea, tú puedes abrir muchos regalos, pero cuando abres el regalo del cielo, todo cambia. Y comienzas a experimentar una satisfacción que, igual esto suena un poco locura, no sé, pero es eterna. Es una satisfacción que no cae en un vaso roto, ¿sabes? Se va llenando y se va llenando y se va llenando porque al final vives en lo que estaba escrito para ti en el momento, en ese preciso instante, ¿no? Con tu profesión o lo que sea. Es decir, vives lo que Dios tenía preparado para ti. Y no sé qué opinan ellos, pero para mí eso es como lo máximo, ¿sabes? Eso es apasionante y es increíble. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta y además la voluntad de Dios sabemos que es buena y Él es bueno y nunca va a desear algo malo para nosotros, ¿no? Al final Él es como un padre, es nuestro padre, ¿no? Y qué padre querría algo malo para su hijo, ninguno, ¿no? Y aunque a lo mejor estés pasando por un momento difícil que puedas decir, es la voluntad de Dios que yo esté en este momento que no lo estoy pasando bien, ¿no? Creo que aunque en ese momento no puedas entender si es la voluntad de Dios eso por lo que estás pasando o no, al final Dios está contigo y siempre tiene algo que enseñarte. Quizá en ese momento no lo veas y no puedas entender nada, pero todo lo que pasamos en nuestra vida creo que tiene un propósito, que a Dios nada se le ha escapado y puede ser que en un momento malo digas, es que la voluntad de Dios no me puede hacer feliz porque no entiendo lo que pasó, ¿no? Pero al final quizá tiempo después lo veas con perspectiva y veas como Dios está contigo y te enseña algo. Sí, se va cerrando un poquito, ¿no? El círculo, ¿no? Hablabais al principio de algo que va más allá de los momentos y de lo efímero, ¿no? Y lo estamos encontrando, ¿no? En la conversación, ¿no? Y que no depende, ¿no? Tanto de cómo nos podemos sentir en un momento u otro, sino que es eterno. Pues vamos con la última pregunta. Yo creo que va a terminar de complementar. Ya no me toca elegir. ¿Qué versículo te ayuda a afrontar momentos donde cunde la tristeza y el desánimo? Me encanta. Pues hay un versículo que me ayuda mucho, de hecho, porque durante una fase de mi vida en la que no fue todo muy bien, por así decirlo, mi padre de repente me imprimió un versículo así, como en tamaño cuartilla, y era José 1.9, que decía Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y es una pasada, porque es como, da igual lo que pase, da igual donde estés, o qué pienses, o si estás pensando en Dios, o si estás muy apartado de él, él siempre está contigo, ¿no? Y te anima a moverte. No te anima a quedarte quieto y ver cómo te llegan los golpes, ¿no? Sino que él está contigo y te anima a ir contigo a donde sea, ¿no? Bueno, chicos, ha sido realmente un placer poder estar con vosotros. Seguro que va a haber pronto una nueva oportunidad. Da un poco de rabia, ¿no? Porque nos tiraríamos hablando mucho más tiempo, pero bueno, sobre todo, gracias por vuestro tiempo y sobre todo que la audiencia pueda, junto con vosotros, poder vivir esto, ¿no? Una realidad. Y es Dios acompañándonos en cada momento, en los mejores momentos y también en los momentos bajos. Así que, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Esperamos que hayáis disfrutado esta conversación acerca de la felicidad con estos jóvenes. Y queremos ahora animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las buenas noticias. Un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. Y si formas parte del Club de Amigos, mucha atención porque puedes ser el ganador del sorteo de este libro que estamos sorteando hoy, 101 Historias de Fe, en el que José Pablo Sánchez, director de este programa, selecciona alguna de las historias que se han emitido en nuestro programa en Radio Nacional de España. Y, bueno, lo podemos sortear gracias a la generosidad de la entidad Decisión. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.